Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games. Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx. Acomodado. Mesas y accesorios especializados para juegos de mesa y wargames. Conoce sus productos en acomodado.com. Y como tema principal el día de hoy, les traigo una aproximación de glosario acerca del hobby y los wargames de miniaturas. Bueno, que aquí hay algunos conceptos que aplican a los wargames en general. Pero bueno, vamos a enfocarnos en los wargames de miniaturas y en este delicioso hobby que tenemos. Porque como en toda actividad, pues existe una cierta jerga muy específica. Y sobre todo en este caso, anglicismos que vamos adoptando, hacemos de uso común. Y que muchas veces para los nuevos, cuando se acercan, pues resultan confusos los términos. De repente hay palabras que no nos quedan claras. Y pues hasta que no convivimos con la comunidad, que no tenemos varias partidas y cosas por el estilo. Empezamos a inferir los significados. Porque esto no es que venga a traerlo yo de una lista que le esté leyendo yo de la página de los wargames en México o algo por el estilo. Sino que pues bueno, son conceptos que voy recuperando tanto de la experiencia como de algunas fuentes que hay en inglés y demás. Que abordan estos conceptos. Y pues lo que quiero hacer es traerlos con el objetivo de que pues los que tengan dudas, los que todavía se estén acercando apenas a este, al universo del plástico. Pues bueno, algunas por lo menos dudas se les puedan disipar y tal vez les surjan otras nuevas. Pero bueno, como siempre esto no está escrito en piedra. En ningún momento quiero decir que esto sea inmutable y a lo mejor si en algo la riego, por favor déjenme en los comentarios. Y también cualquier otra cosa que les interese saber, a lo mejor que queden dudas. No duden en dejármelo ahí y ya sea que busque hacer una segunda parte o que lo ampliemos. O incluso esto llegar a meterlo en mi página web o algo por el estilo. Pero en fin, vamos a empezar primero con un breve, muy breve glosario de algunos términos del hobby. O sea, del armado y pintura de miniaturas. Que son conceptos que insisto, a veces manejamos cuando alguien nos pregunta en un grupo o alguna cosa por el estilo. Pues lo aventamos así sin más. Y que a veces al novato pues no le va a quedar claro, ¿no? Entonces hay un concepto muy divertido, muy interesante que se llama marea gris. ¿Y qué es esto de marea gris? También se le conoce como pile of shame en inglés. Y se refiere a todas las miniaturas que tienes pendientes de armar y o pintar. Por lo general incluso estas están en cajas, ¿no? Y un fenómeno muy interesante con respecto a la marea gris es que aún cuando estés trabajando en tus miniaturas o no. En el momento en que te descuidas y volteas, ya se multiplicó. No me dejarán mentir. Y empezando con la parte de construcción de miniaturas, tenemos el concepto de spruce. Que es una palabra que también de repente soltamos mucho. Es un anglicismo. Y se refiere a las matrices. Estas rejillas de plástico en las que vienen las miniaturas en cajas. Cuando compras una caja de miniaturas, vienen en estas rejillas de plástico de donde tienes que cortarlas para construir los modelos. Dependiendo del modelo que compraste, pues puede ser que en una caja venga un solo spruce de un personaje. Puede ser que vengan varias para construir un modelo grande, ¿no? Un tip, por favor. Recuerda utilizar algún tipo de pinzas para cortar tus spruce. No lo hagas con la mano porque puedes romperlas. Relacionado también con esto, tenemos el concepto de kit bashing. Esta es una palabra, igual anglicismo, que muchas veces se menciona, pero que no todo mundo nos queda clara. Y que se refiere a la construcción de modelos a partir de piezas de distinta origen. Esto sirve para darle una apariencia única a tus miniaturas, ya que no vas a utilizar únicamente lo que viene en su caja, sino que vas a aprovechar piezas de distintos modelos para obtener resultados únicos. El concepto viene desde el mundo del modelismo, donde se decía que kit bash es mezclar kits refiriéndose a kits de modelismo, ¿no? Y muchas veces con esto se construían, por ejemplo, los modelos de ciencia ficción que salen en películas, no sé, el halcón milenario, ese tipo de cosas. Se construían al tomar varios kits de modelismo de cuestiones clásicas como aviones, submarinos, tanques y cosas por el estilo, y darles una forma diferente y obtener un nuevo resultado, ¿no? De aquí viene el famosísimo término del kit bashing. Y otra cosa que va de la mano con esto son los bits. Muchas veces hablamos de bits, y estas son piezas sobrantes de modelos que generalmente, por ejemplo, en las spruce, vienen piezas para tener distintas opciones en una miniatura, ya sea armamento, cascos, algún tipo de brazo, no sé, cosas por el estilo. Y los bits precisamente son todas esas piezas que ya no utilizaste para construir la miniatura final y que las puedes almacenar, generalmente eso se hace, las guardas en algún lado, y las puedes aprovechar para construir otros modelos por medio de kit bashing. Siguiendo con el armado, vamos a hablar ahora del cianoacrilato. Este es un término que puede sonar raros para algunos, pero el cianoacrilato es un tipo de compuesto adhesivo de secado rápido. Es lo que utilizamos para pegar, y dependiendo de la marca del producto o de dónde te encuentres, puede tener distintos nombres. Se le puede llamar superglue, superpegamento, las marcas, por ejemplo, la más conocida por todos es el colaloca, en fin, es cualquiera de este tipo de adhesivos que prácticamente funcionan al contacto. Y que fijan bastante bien, sin embargo, no en todos los casos, es permanente, y la calidad, el nivel de adherencia puede variar entre marca y marca. Por otro lado tenemos el concepto del cemento plástico, que es un tipo de pegamento especial que precisamente solo funciona con plásticos, con el cual te va a permitir tener una unión perfecta. Ya que este no es propiamente un pegamento donde se unen las cosas por medio de una película adhesiva, sino que el efecto que tiene este material es que donde tú lo aplicas en el plástico empieza, digamos que a fundirse, y al momento de unir dos piezas, pues estas van a quedar soldadas. Es muy importante porque he visto que existe la confusión entre novatos que no les funciona este pegamento bien, porque de entrada no puedes aplicarlo encima de ningún tipo de superficie que no sea plástico. Si tú a un plástico ya le pusiste pintura, le pusiste primer, o tiene por ejemplo grasa de la manipulación con los dedos, o de la grasa que pueden llegar a traer al momento de sacarlos de la caja, que las utilizan para el desmolde, pues bueno, no va a funcionar. Para que el cemento plástico funcione tiene que ser una superficie de plástico limpia y sin ningún tipo de acabado, pero como dije, la ventaja que tiene es que la unión, una vez que seca, ya no se va a poder separar, a diferencia del cianoacrilato. Luego, moviéndonos un poco ya hacia la parte de la pintura, uno de los primeros conceptos que tenemos que conocer es el del primeado. Este es un barbarismo, la palabra primear, escrita como se oye, pero viene del inglés que es priming, o el término correcto en español es imprimación. Esto es la aplicación de una capa de pintura previa a cualquier otro trabajo de pintura, que se utiliza con una pintura especial, que en inglés se llama primer. Lo que hace este material, esta capa, es que permite que la pintura acrílica, que es con la que vamos a trabajar sobre nuestras miniaturas, se adhiera mejor. Ya que si tú aplicas directamente la pintura sobre una miniatura, es posible que resbale, que no fije bien, o que con el tiempo y la manipulación de la miniatura, sobre todo si es para jugar, se pueda despintar. Todo eso se evita al aplicar una capa de primer, que les digo, es una pintura que se adhiere muy bien y que da una capa mucho más sólida donde cual la pintura se va a unir, pero hay que aplicarla con ciertas precauciones. Tiene que ser de entrada estas pinturas especiales porque están con cierta formulación especial, las que son adecuadas, sobre todo para el trabajo con miniaturas, que no van a cubrir los detalles de la miniatura. Son más finas y nos van a poder permitir trabajar muy bien. Hay de distintos tipos, de distintas marcas. Lo más común es utilizarla en aerosol y la puedes conseguir principalmente en colores negro, gris y blanco, aunque ciertas marcas como Vallejo o Citadel ya tienen disponibles primers en color de distintos tonos como verdes, amarillos, morados, en fin. Y también se puede aplicar por medio de aerógrafo, con lo que se obtienen resultados muy buenos, pero tienes que aprender a manejar esta herramienta previamente. Y otro concepto relacionado con la imprimación es el que se llama cenital. Así nada más de repente lo mencionamos en los grupos de pintura. ¿Y a qué se refiere? Una vez que tú imprimaste o primeaste una miniatura en negro, le puedes aplicar una capa en sentido perpendicular, en un ángulo de 90 grados, o sea desde arriba, con blanco. Y de esta forma te da automáticamente una simulación de iluminación. Es como si tú estuvieras viendo la miniatura precisamente iluminada por el sol en el cenit, o sea hasta arriba en el mediodía. Entonces este es un tipo de iluminación dramática donde puedes ver muy claramente los puntos donde hay más iluminación y los puntos donde hay mayor sombra. Esto tiene dos ventajas. Por un lado te da la indicación donde puedes trabajar las zonas claras, digamos, de un color en la ropa, en la piel, en cualquier tipo de trabajo que vas a realizar. Y lo mismo las sombras, ¿no? En qué lado se vería mejor lo más oscuro y lo más iluminado. Pero además, si tú trabajas con pintura muy diluida, con pintura semitranslúcida, al momento de dar una sola capa, como estás trabajando sobre blanco y negro, digamos una gradación de blanco a negro, la capa transparentosa de pintura, pues puede tener ya una iluminación así y puedes dejarlo, dependiendo del trabajo, puede quedar ya de esa forma y tiene una iluminación muy agradable, ¿no? O sea, se ve muy claro si estás pintando algo rojo de un tono rojo oscuro a un rojo claro, que es donde la pintura, pues si estás pintando sobre el blanco va a agarrar más intenso que sobre el oscuro, ¿no? En fin, es una técnica de imprimación que te permite distinguir los puntos de luz y además, si trabajas con pintura diluida, te puede ayudar a tener una iluminación mucho más sencilla. Y siguiendo con conceptos de pintura, de repente cuando empezamos a indagar un poco, nos salen palabras extrañas que son técnicas ya más avanzadas. Entre ellas hay una que se llama veladuras, que es una técnica de pintura donde tú vas trabajando en capas muy finas, muy diluidas, para obtener la iluminación de la pieza por medio de la superposición del color. O sea, si tú tienes, por ejemplo, una capa que vas a pintar de azul, empiezas en un tono oscuro, pintas toda la pieza de color azul oscuro y después con un color azul claro, el que vas a utilizar para iluminar, lo diluyes muy bien y empiezas aplicando capas en cada vez una menor superficie. Digamos primero a la mitad, luego le vas reduciendo hasta llegar a un tercio y luego hasta la parte de arriba con la pintura más clara y de esta forma te va a dar una iluminación muy suave con una transición. Obviamente esta técnica implica que tienes que trabajar con la pintura muy diluida para que no cubra de una sola pasada, por lo cual requiere mejor manejo del pincel. Necesitas ya tener cierta destreza con esto y también un muy cuidadoso manejo de la dilución, porque si la pintura no está muy transparente, pues entonces vas a cubrirlo de abajo y se pierde el sentido de la veladura. Y para aplicar el glazing lo que es más recomendable es utilizar un medio para diluir, no agua porque el agua rompe la unión entre el pigmento, sino que tú vas a utilizar algo como un glazing medium, distintos medios se llaman, para diluir tus pinturas. Esto hace que se tarden más en secar, pero vas a obtener transiciones mucho más parejas. Ojo, insisto, estas ya son técnicas más avanzadas. Si vas empezando, ni te preocupes por todo lo que acabas de escuchar, simplemente para que sepas que existe ahí y que es algo que puedes llevar a cabo con el tiempo. Igual hablando de las técnicas avanzadas, tenemos por otro lado lo que se llama el non-metal metal, que comúnmente vamos a ver que la gente lo menciona como NMM. ¿Y qué quiere decir esto? Esto es otra técnica de pintura más avanzada que se refiere a simular los tonos de una superficie metálica a partir de colores planos. Que el chiste es obtener una ilusión donde tú ves la miniatura desde un cierto ángulo y, por ejemplo, puede parecer que es dorada, una armadura dorada, pero no está pintado con un color oro, sino es una sucesión, así igual, con capas más o menos diluidas, que puede ir de un tono café a ocres, amarillos y después con blancos y de esta forma se crea una ilusión visual de que esto es como un dorado. Es una técnica que requiere un rato de trabajo, que sí tiene su grado de especialidad, porque además de manejar muy bien la dilución de las pinturas, tienes que apreciar el concepto de la iluminación. Para esto sirve mucho que te pongas a revisar fotografías de espadas, de armaduras, de superficies metálicas, para que te des una idea de cómo se ve el color y dónde puede llegar a dar esa transición entre un tono y otro. Principalmente puede ser entre amarillos y azules, por ejemplo, para las espadas o metales plateados, puede ser entre grises, blancos y azules, pero insisto, implica mucha observación, entender muy bien cómo se va a comportar la luz en el modelo, para que al momento que apliques esta técnica de pintura, obtengas ese efecto tan interesante de simulación de metal. Y otra técnica que digamos es el opuesto de esta, se llama True Metal Metal, o lo puedes ver abreviado como TMM, que es metal metálico, el verdadero metal, digamos. Esta es una técnica muy similar a la anterior, pero aquí sí, en lugar de utilizar colores planos, se utilizan pinturas metálicas. Y los resultados son sumamente impresionantes. A mí en lo personal me gusta más el True Metal Metal, porque lo mismo, tú tienes que ir trabajando con distintas tonalidades metálicas para ir generando la ilusión de la luz sobre el metal. Más bien, no es ilusión, sino que es exageración, porque si tú empiezas, por ejemplo, igual en una armadura, en un peto, con dorado oscuro o algún tono así en la parte de abajo, lo iluminas a un tono medio y en la parte superior le das un tono ya muy claro de dorado, directamente cuando la veas, pues va a tener este efecto de luz sumamente interesante y sumamente realista. Entonces, la principal diferencia es que mientras el Non Metal Metal es toda la ilusión de la iluminación, el True Metal Metal, pues es un hiperrealismo que puede alcanzar tremendo, ¿no? Insisto, ambas técnicas son sumamente avanzadas. Bueno, o sea, no es que sean imposibles, pues, pero requieren práctica. Sobre todo requieren práctica, no creas que es imposible llegar ahí, pero sí es importante que sepas trabajar muy bien con el pincel y con la dilución de pinturas para obtener los resultados más impresionantes, ¿no? Y por último, en cuanto al mundo del hobby, hay un concepto que se menciona comúnmente como el baño de la vergüenza. ¿Y a qué se refiere esto? Esto se refiere a despintar una miniatura. Cuando el trabajo en una miniatura puede ser que compres una usada y los colores en las que venga no correspondan a tu ejército, o por decirlo menos, el trabajo no sea muy óptimo, o en dado caso, cuando es trabajo tuyo y no te satisface, pues bueno, hay ciertos procedimientos que tú puedes hacer para despintar por completo una miniatura y empezar de cero. Esto involucra la utilización de distintos químicos. Puede ser en algunos casos con productos de limpieza, como para limpiar pisos, desengrasantes, cosas por el estilo, a pasar al líquido de frenos o solventes como el tíner o el alcohol isopropílico. En cualquiera de los casos, si en algún momento tú te decides a darle un baño de la vergüenza a tus miniaturas, que entre paréntesis, yo no lo recomiendo que lo hagas constantemente. Yo siempre lo que digo, sobre todo cuando vas empezando, es conserva tus primeras miniaturas, dos o tres si quieres, para que a partir de ahí puedas ir midiendo hasta dónde vas llegando. Siempre te van a servir como una referencia de dónde empezaste, cuál era tu habilidad al principio y a dónde puedes llegar. Con el tiempo vas a ir viendo cómo tu trabajo va mejorando. Pero bueno, en un supuesto que en algún momento quieras despintar una miniatura, entonces puedes utilizar cualquiera de estos productos, siempre teniendo cuidado de primero hacer la prueba en una pieza del mismo plástico que vas a utilizar, por ejemplo, si conservaste los spruz o algo por el estilo, y veas cómo se comporta con el líquido, porque hay algunos que pueden resultar más agresivos que otros y dañar el material. Para más referencia, te invito a que le des una vuelta a mi canal de YouTube, donde tengo varios videos dedicados precisamente al tema del baño de la vergüenza y que veas las posibilidades que tienen distintos productos químicos para despintar tus miniaturas. Y ahora, pasando a conceptos del juego, del wargaming de miniaturas, aunque varios de estos conceptos realmente se aplican en general, insisto, al concepto de wargames, saludos a mis amigos generales del Cantor y a mi querido Oscar Menengues, hay conceptos que cuando preguntamos acerca de un juego nos pueden decir ah, pues es un juego de esto, esto, esto y esto, nos mencionan varios términos que nos pueden resultar extraños o ambiguos, así que, con los distintos términos que voy a manejar ahorita, espero que les pueda aclarar varias de sus dudas. De entrada, hay unos conceptos que se refieren al nivel del juego, que podemos decir que se refieren a la escala, qué tan grande es el juego en cuanto a la cantidad de miniaturas, a la cantidad de elementos que se manejan en el mismo, y podemos hablar de tres niveles. El más bajo, y no por esto quiere decir que sea el menos complicado, sino simplemente porque es una escala menor, es el que se conoce como skirmish o escaramuza, que es un tipo de juego donde la escala es la menor, porque el combate pues se da entre personajes, donde las unidades son individuos, y hablaremos ahorita más de otros conceptos, pero bueno, un juego de escaramuzas representa combates entre individuos, ya sean personajes, gladiadores, soldados, o lo que sea, se manejan a nivel individual, y por estas mismas características, tienden a ser juegos mucho más rápidos, que utilizan menos miniaturas, menos elementos, y a la vez también más cortos en cuanto a su duración, y por lo general más dinámicos. Ejemplos de wargames de nivel escaramuza, tenemos Kill Team, tenemos Infinity, podemos hablar del Marvel Crisis Protocol, Star Wars Legion, The Wild West Exodus, y demás, juegos que en realidad no ocupan muchísimas miniaturas, y por el tipo de combates, es que los podemos clasificar como escaramuzas. El siguiente nivel se denomina en juegos tácticos, que podemos decir que es un nivel de juego intermedio, que involucra unidades compuestas de varios modelos, o unidades de soporte, como tanques, personajes, etc. Implican un mayor espacio, más elementos en la mesa, escenografía y demás, obviamente un mayor número de miniaturas, y lo cual involucra mucho mayor tiempo. En juegos de nivel táctico, podemos hablar del famosísimo Warhammer 40,000, The Age of Sigmar, The Volt Action, y por último, el tercer nivel, que podríamos denominar, es el de Estratégicos, que son una escala mayor que el táctico, donde las unidades que involucran son más grandes, podemos hablar de batallones o regimientos, en algunos casos es el que se conoce de escala épica, son juegos mucho más grandes, que el manejo de las unidades, pues es muy distinto al que puede darse en una escaramuza, o el que puede darse en un juego táctico, y evidentemente se llevan mucho más tiempo. Y como ejemplos, podemos hablar de los napoleónicos, estilo Black Powder, o hay algunos otros, incluso en un formato mayor, que está desarrollando Warlord Games, como el de la Guerra Civil Americana, donde mueves regimientos muy grandes de miniaturas. Generalmente estos son a una escala menor las miniaturas, precisamente para permitir poner más plástico en la mesa, para tener más monos en una mesa, pues se utilizan miniaturas de una escala menor. O pueden darse el caso de juegos como el Apocalypse, de Warhammer 40,000, donde se juega a un mayor número de miniaturas, que un juego normal de Warhammer, donde el control de los ejércitos, se maneja distinto, en lugar de unidades separadas, se mueven por destacamentos, lo cual permite que sea mucho más fácil llevar. Evidentemente un juego de Apocalypse, de Warhammer 40,000, implica muchísimo espacio, porque necesitas tener una mesa grande donde jugar, implica algo más de tiempo, pero déjenme decirles que la experiencia es divertidísima. Y bueno, un concepto que ya mencioné previamente ahorita con los niveles de juego, es el de unidad. ¿Y a qué se refiere esto? Pues bueno, dependiendo del nivel de juego, recordemos escaramuza táctico o estratégico, la unidad se refiere al elemento utilizado por el jugador para interactuar en la batalla. Por ejemplo, les decía yo que en los juegos de escaramuza, una unidad es una sola miniatura, es un personaje. En los juegos tácticos, las unidades pueden ser un escuadrón de miniaturas, de soldados, que puede estar compuesto por 5, 10, hasta 20 miniaturas, eso es una unidad, o puede ser por ejemplo un tanque, un héroe y cosas así. Es importante entender el concepto de unidades de acuerdo al nivel del juego, porque ya sean las órdenes que tú puedes asignar a una unidad, ciertos efectos y demás, pues afectan a eso, al comportamiento completo de una unidad. Es raro que en un juego táctico tú te encuentres con una habilidad que afecte a una miniatura de una unidad, sino que afectan a todas las que están ahí, o que afecten a un determinado tipo de unidades, etcétera. Y obviamente en los juegos de escala estratégica, les decía yo, pues como son mayores, las unidades pueden involucrar 30 soldados o más, y para ese tipo de casos, pues se juega ya con algunas charolas de soporte con las que utilizan en Night Age. Puede ser que incluso los modelos, pues vengan todos unidos representando una formación grande, por ejemplo. Ahora, hablando del juego en sí mismo, uno de los primeros conceptos que es importante entender es el de la lista. ¿A qué se refiere esto de la lista? Pues es el registro de unidades que cada jugador llevará al juego, y esto se utiliza para mantener el balance entre las fuerzas. No es nada más que traigas tú el inventario de tu ejército, o de tu colección de miniaturas, sino que las listas se construyen a partir de determinados valores numéricos, un puntaje, que tiene cada una de las unidades. Así, por ejemplo, una unidad compuesta de cinco soldados puede tener un cierto valor en puntos, pero si tú tienes la opción de agregarles un armamento especial, un poder, o alguna otra cosa, este valor en puntos va a incrementarse. Y por el otro lado, si tú utilizas un campeón, un héroe, un personaje especial, o un tanque, o alguna unidad grande, pues va a tener otro valor numérico. De esta forma, pues se acuerda entre los jugadores a cuántos puntos va a ser sus listas, y entonces uno puede llevar una lista con muchas cosas pequeñas, un gran ejército de hordas, mientras el otro jugador lleva el mismo equivalente en puntos con unidades grandes, con robots grandes, con tanques, con cosas por el estilo, y de esta forma, el juego siempre va a estar balanceado. Entonces, por eso siempre es importante que tengas muy claro cuál es el concepto de la lista. Después, cuando ya estamos hablando de entrar en el juego, hay un concepto que se llama iniciativa, y esto quiere decir el orden en el que los jugadores van a ir realizando sus acciones en el juego. Dependiendo del tipo de juego, la iniciativa se puede determinar aleatoriamente en el inicio de cada turno, y esto puede ser por medio de cartas o dados, o en otros casos, la iniciativa se define desde el primer turno, y así se van a ir alternando los jugadores al momento de estar jugando. Por ejemplo, en Warhammer 40,000, tú determinas la iniciativa antes de empezar el juego, se determina quién será el primer jugador, y en juegos como Star Wars Legion, como Blood and Plunder, como Bolt Action, se utilizan ya sea cartas o se sacan dados de una bolsa, y los resultados de estos determinarán quién es el jugador que activará primero. Después, hay un concepto interesante que se llama puntos de comando, que principalmente es utilizado en juegos de Games Workshop. es un número de puntos que están determinados por el tamaño de lista del juego. En Warhammer 40,000 puedes jugar juegos de 500, 1,000, 2,000 o más puntos, y cada tamaño de juego tiene asignado un número de puntos de comando para cada jugador. Al momento de construir tu lista, el número de puntos de mando puede ser menor de acuerdo a la constitución de tu lista, a los elementos que incluyas, te pueden costar ciertos puntos, y los puntos de mando se utilizan para activar ciertas habilidades especiales en el transcurso del juego que se llaman estratagemas, y esto va a ayudarte a mejorar tus unidades o a salir de algún problema en determinado momento. Pero el concepto de puntos de mando, les digo, se puede reflejar en algunos otros juegos por distintas mecánicas como puede ser puntos de suerte o cosas por el estilo, o que ciertos personajes tengan un número de fichas o algún cierto número de tokens que te permiten hacer una habilidad especial en algún turno, te permiten repetir un dado o una tirada, etc. Todo este tipo de elementos que pueden representar una intervención sobre el desarrollo del juego pueden ser los puntos de mando, puntos de suerte, etc. En la mayoría de los wargames de miniaturas tenemos un concepto que se llama terreno, que por un lado son todos estos elementos de escenografía que sirven para ambientar la mesa, que sobre todo cuando son temáticos de acuerdo al juego que vas a estar desarrollando, pues ayudan muchísimo a meterte en el ambiente, a darle una sensación mucho más profunda al juego, pero no solamente en la mayoría de los casos son decorativos, en la mayoría de estos también interactúan con el juego mismo y tienen distintos efectos como obstruir disparos, ofrecer ciertas ventajas defensivas a un jugador en una edificación, por ejemplo, dificultar el avance de unidades por un terreno en específico o incluso en cierto tipo de juegos puede haber piezas de terreno que les otorgan algún beneficio especial a ciertas unidades, que pueden tener un armamento que puedas utilizar al momento de colocar una unidad ahí, etc. Y precisamente relacionado con estos tenemos el concepto de cobertura o cover que comúnmente vamos a encontrar en distintos juegos y que se refiere un beneficio a la defensa de una unidad que es proporcionada por el terreno. Dependiendo de las reglas de los distintos sistemas, si por ejemplo tú estás dentro de una construcción o tienes un elemento que bloquea que enfrente de tu unidad respecto a las otras, puedes tener una bonificación en tiradas de salvación o tu oponente puede tener una penalización para dispararte, etc. Y de la mano de esto precisamente está el concepto de línea de visión. En muchos juegos no es cosa de tú poner una miniatura y dispararle al otro del otro lado de la mesa porque como ya mencioné hay elementos de escenografía por ejemplo que pueden interferir y precisamente es así que en la mayoría de los juegos se maneja el concepto de línea de visión que va a variar de sistema a sistema cuáles son las condiciones en algunos casos te piden que te pongas desde la perspectiva de la miniatura y veas si puedes ubicar una línea recta donde se note parte del cuerpo de la miniatura. En algunos casos es muy abierto y donde dice incluso que simplemente con que veas la peana sin importar el cuerpo de la miniatura con que tú veas la peana tienes una línea de tiro pero en algunos son mucho más específicos y si entre la línea hay uno determinados objetos determinadas alturas y demás puede ser que no tengas línea de visión o que tu línea de visión tenga una penalización ya sea para el atacante o un beneficio para el defensor entonces el concepto de línea de visión es el que va a determinar qué tanto puedes disparar tú en un juego y por otro lado hay un concepto que se llama melee que comúnmente vamos a escuchar y que se refiere al combate cuerpo a cuerpo cuando tú tienes la inquietud de iniciar en un juego y estás conociendo los distintos ejércitos puede ser que alguien te diga que tal ejército es muy fuerte en melee quiere decir que las unidades o las principales unidades de ese determinado ejército son muy buenas para combatir cuerpo a cuerpo pero obviamente esto implica que tú logres colocar esas unidades a la distancia necesaria para que puedas combatir contra otros en contraposición a las unidades que disparan por ejemplo o ejércitos que están hechos a partir de unidades que disparan pues bueno van a ser más difícil que se acerque a una unidad a llegar a combate cuerpo a cuerpo pero generalmente este tipo de ejércitos no son buenos en melee entonces la melee es el combate cuerpo a cuerpo otro concepto que está en relación al juego y que es común encontrar es el de la moral este se denomina de distintas maneras y se resuelve de distintas formas en los juegos pero a lo que se refiere es a cuando una unidad recibe por ejemplo una cierta cantidad de daño o pierde un número determinado de elementos cuando son unidades grandes existe la posibilidad de que una unidad huya o sufra alguna penalización por efectos del estrés que puede generar esto en batalla entonces tiene distintos nombres en los juegos por ejemplo en Star Wars Legion recibe estoques de supresión en Volt Action se llama Pineo en Blood and Plunder es Fatiga y en Warhammer 40.000 se hace un chequeo de moral de liderazgo para ver si una unidad que ha sufrido daño no huye después del combate pero en toda esta variedad de formas esta mecánica se puede representar en los wargames de miniaturas y otro concepto que es muy importante entender cuando inicias en un wargame y que a veces lo perdemos de vista ante la emoción de los combates es el de los objetivos un objetivo es la misión que tiene un jugador en el juego un ejército que tú lleves a una batalla puede tener un determinado objetivo planteado por las misiones en las que estás jugando y que puede ser controlar un punto del mapa eliminar un cierto personaje recuperar un objeto ubicado en el escenario etc y estos son los que determinan la victoria por eso es muy importante siempre que tengas en cuenta cuáles son los objetivos generales en tus juegos cada uno de los wargames tiene una serie de misiones o se pueden generar misiones alrededor de ciertos objetivos y que pienses tus listas de manera que puedan resolver distintos tipos de objetivos puedes tener una lista donde tengas una unidad que se mueva rápido y que puede ir a conquistar un punto de la mesa puedes tener una unidad muy agresiva o que dispare muy fuerte para que puedas ir eliminando otros elementos etc pero lo importante recuerda es que los wargames no se juegan a eliminar al oponente no siempre es muy divertido pero no es en todos los casos sino que siempre hay que pensar en llevar a cabo los objetivos y por último vamos a ver algunos conceptos de jerga que utilizamos mucho cuando estamos en la mesa o cuando estamos platicando en chats y cosas por el estilo acerca de los juegos y que no son muy claros para los jugadores que no tienen ninguna idea que apenas van entrando y que no tienen ningún otro contexto de juegos porque estos conceptos son más o menos comunes en distintos entornos de juego como les he dicho muchos son anglicismos pero que ayuda a entenderlos para las dinámicas la interacción entre jugadores a futuro el primero del que les voy a platicar es el que se llama rerolear que viene de la palabra o del concepto en inglés de re-roll que es volver a tirar o rolear un dado nuevamente esto pues puede ser a partir de una habilidad de un personaje o de lo que ya mencioné puntos de mando de fichas de fortuna o cualquier otra cosa parecida y que te permite repetir una tirada de dado o un dado específico para que puedas conseguir un ataque puedas salvar a un personaje cosas por el estilo en la gran mayoría de los juegos existe la posibilidad del re-roll pero algo que es común es que en cualquiera de estos una tirada que ya está repetida no puede volver a repetirse luego algo que nos vamos a encontrar comúnmente en las pláticas acerca del sobre todo cuando hay cambios en un juego es el concepto de nerfear que esto se dice sobre todo cuando hay una actualización en reglas por ejemplo que una determinada unidad se ve afectada en sus capacidades generalmente esto pasa sobre todo cuando hay un desbalance en el juego cuando hay un tipo de unidad un personaje o algo en específico o una combinación de determinadas habilidades con ciertos personajes insisto varía mucho de juego en juego pero en cualquiera de estos casos son unidades que empiezan a ser muy utilizadas por ejemplo y que ganan frecuentemente los juegos y que pues obviamente esto afecta en que se pierde un poco el interés por parte de los jugadores o se vuelve disparejo entonces dependiendo de los juegos publican más o menos actualizaciones constantes donde se da este fenómeno de nerfear una cierta unidad que estaba muy vista por ejemplo un caso muy visible es en X-Wing donde cada tres meses me parece es que se actualizan los puntos de las naves y las combinaciones de mejoras que les puedes poner sobre todo conforme van viendo que las listas se van presentando en juego si hay una que predomina pues bueno se tiende a incrementarle el costo para de esta manera evitar que se utilicen mucho los casos más fuertes es cuando a lo mejor los poderes las habilidades de una cierta unidad son exagerados pues se eliminan por completo del juego para que esta unidad ya no esté tan desbalanceada y se pueda recuperar un poco de la diversión en todo el ambiente y precisamente cuando una unidad es nerfeada es generalmente por otro concepto que se le denomina OP que viene del inglés overpowered que se refiere a una unidad que tiene un conjunto de habilidades o ciertas características que llegan a desbalancear el juego esto sobre todo se nota cuando hay juego competitivo cuando no estamos encerrados en una pandemia se nota que un gran porcentaje de las listas llevan una determinada unidad o que esa determinada unidad gana siempre que esté presente en un juego esa unidad tiende a ganar no tanto dependiendo de la habilidad del jugador sino simplemente de la presencia de esa unidad o sus habilidades específicas entonces se dice que esa está overpowered y generalmente será víctima de un nerfeo próximo otro concepto que es común escuchar es el de bufear esto quiere decir mejorar las habilidades o capacidades de una unidad ya sea por medio de interacciones dentro del juego por ejemplo las habilidades que pueda proporcionarle otra misma unidad o por medio del uso de estratagemas que ya mencionamos con puntos de mando o cosas por el estilo también puede ser como mencionábamos en el caso del nerfeo que por una actualización de reglas se llegan a mejorar unidades que estaban en desuso o que no tenían mucha utilidad en el juego y por lo mismo no se utilizaban bastante entonces en cualquier caso cuando una unidad es mejorada se le dice bufear y por último hay un concepto que utilizamos mucho los jugadores principalmente los que somos padres de familia que somos esposos que de alguna forma tenemos una responsabilidad y que pues por lo mismo no tenemos la libertad absoluta de ir a jugar cuando quisiéramos por nuestras responsabilidades es el de los family points esto es un paralelismo con los puntos de mando pero es más bien derivado de que uno realice ciertas actividades en el hogar como apoyar en las tareas domésticas consentir a la familia cualquier tipo de actividad que vaya más allá de lo normal de tus responsabilidades del hogar esto generalmente te ayuda a acumular family points que puedes invertir en irte en una partida con amigos evidentemente mientras más tarde vuelvas a casa más family points consumirás y tendrás que portarte muy bien para tu siguiente partida de juego ¡Gracias! Gracias.